Hola a todos, hoy vamos a averiguar cuántas hamburguesas se pueden preparar con un toro entero. Este toro en concreto pesa 155 kilos. Escriban en los comentarios sus suposiciones, cuántas hamburguesas creen que obtendremos, yo creo que saldrán al menos 400. Comencemos con el despiece, lo primero que cortaremos es el carnoso cuello. Cortamos la columna vertebral con un hacha. Y rematamos. Ahora separamos la pata delantera, simplemente cortando bajo el homoplato y levantando. Esta parte se separa muy fácilmente. Listo, ahora pasamos el cuchillo a lo largo de la columna retirando la carne de la espalda. Estiramos y cortamos gradualmente, retirando una capa completa de carne. Para facilitar y acelerar el despiece lo haremos entre dos. También cortamos la parte del vientre. Retiramos la capa de carne del otro lado. Separamos la segunda pata delantera. Y retiramos la carne de los lugares de difícil acceso para que a nuestro experimento sea lo más honesto posible. tratamos de limpiar los huesos al máximo. Tratamos de limpiar los huesos al máximo. y Gracias por ver el video. Probablemente la mayor cantidad de carne de toro se encuentre en las patas traseras. Nos ocupamos de deshuesarlas. Al final solo queda el esqueleto que no necesitamos. Obtuvimos este montón de carne, pero en las patas delanteras aún quedan huesos, así que debemos separarlos de la carne. ¡Vamos a ello! ¡Listo! Ya no quedan huesos aquí y pasamos al corte. Primero cortamos una tira grande. Luego hacemos trozos más pequeños que pasarán fácilmente por el molino de carne. No quitaremos la grasa, ya que es necesaria para darle jugosidad a la carne molida. Colocaremos los trozos obtenidos en la mesa frente a nosotros. Este es un proceso muy largo y para acelerarlo trabajaremos entre tres. Así pudimos avanzar mucho más rápido. Después de dos horas obtuvimos esta enorme montaña de carne preparada. Especialmente para el video, compré un molino de carne profesional. Colocamos la carne en la bandeja. Trae una bandeja enorme. Colocamos un balde. Y prendemos el molino. Comenzamos a moler la carne. Usaremos una rejilla gruesa para que las hamburguesas tengan más textura de carne. Estoy sorprendido de lo rápido que muele la carne en comparación con un molino doméstico. Para que el proceso no se detenga, otra persona estará constantemente agregando más carne a la bandeja. En tan solo tres minutos ya llenamos nuestro balde con carne picada. Lo volcamos a un lado de la mesa. Volvemos a ponerlo en su lugar. Y continuamos. De esta manera, molimos la carne de un toro entero en solo 30 minutos. Este enorme montón de carne picada debe ser distribuido por toda la mesa para que sea más fácil seguir trabajando. Para que las hamburguesas queden sabrosas, nos aseguramos de agregar pimienta negra. Si, no, 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 no. Y sal. Para esta cantidad usaremos un kilo y medio de sal. La distribuimos lo más uniformemente posible. Ahora debemos mezclar muy bien todo esto con las manos. Parece una etapa muy sencilla, pero nos tomó otros 40 minutos y finalmente la mezcla está lista. Para la siguiente etapa necesitamos una bandeja grande. Colocamos unas elevaciones. Tomamos un pedazo de carne, formamos una bola con ella. Y luego la aplastamos para que tome forma de hamburguesa. Listo, la colocamos en la bandeja. Hicimos la segunda y la tercera también, pero nos dimos cuenta de que no quedan muy compactas y tienen diferentes grosores. Así no va a funcionar. Para que todas las hamburguesas queden iguales usaremos un molde especial. Colocamos la carne en él, presionamos fuertemente, retiramos el exceso y listo. Así quedarán perfectas. Ahora sí, es lo que buscábamos. Y para acelerar el proceso compré tres moldes. Haremos las hamburguesas entre tres pares de mano. Seguimos hasta que llenemos por completo la bandeja. La primera está lista, la retiramos. Inmediatamente la enviamos al congelador, ya que la carne es un producto perecedero. Colocamos la siguiente bandeja. Y seguimos formando hamburguesas hasta que se termine toda la carne. Listo, la mayor parte del congelador está llena de agua. Además, haremos las hamburguesas con peperillos salados. Necesitaremos muchos. Abrimos el paquete. Abrimos el frasco. Y comenzamos a cortar. Los cortaremos en rodajas. Y los echamos en un recipiente. Hay demasiados pepinillos, así que los cortaremos entre tres. Obtuvimos dos recipientes llenos. Además, también usaremos cebolla blanca. Cortamos el tallo, la raíz y por la mitad. Primero debemos pelar toda la cebolla. Y finalmente la cortamos. Simplemente hacemos medias lunas. Listo, la ponemos en el recipiente. Bien, terminamos con la cebolla. Uno de los componentes esenciales también es el bollito. Y necesitamos un montón. Y aquí descubrimos que el primer tipo de pan está cortado, pero el segundo no. Así que tendremos que cortarlos a mano. Para que los bollos no queden húmedos, hay que tostarlos. Lo haremos usando una plancha. Subimos el calor al máximo. Y colocamos las mitades cortadas. Después de quince minutos, quedan tostaditos. Y ya se pueden retirar. Los apilamos en un contenedor de plástico. Y seguimos. Cada pollito quedó bien tostado. Cerramos las cajas con sus tapas. Y pasamos a la siguiente etapa. Las hamburguesas ya están congeladas. Así que las llevamos de vuelta a la mesa. Rociamos la parrilla con aceite. Y colocamos las hamburguesas. Caben fácilmente diez piezas. Pero estoy seguro de que caben más. Las cocinaremos por tres minutos de un lado y luego las voltearemos. Después de otros tres minutos, están listas. Las apilamos una encima de otra. Y las ponemos en un contenedor. Obviamente usaremos todas las parrillas eléctricas que tengamos a mano. Así que también las llenamos de hamburguesas. Estas parrillas no son tan potentes y la carne tarda un poco más en cocinarse. Las volteamos. ¡Suscríbete! 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 Después de cuatro minutos ya se pueden retirar. Y continuamos. Esta cocina jamás ha estado tan llena de humo como hoy. Cinco horas después, tenemos dos recipientes llenos de hamburguesas. Como salsa para las hamburguesas usaremos un ketchup clásico. Abrimos el balde. Para mayor comodidad pasaremos el ketchup en botellas especiales para salsas. Y colocamos las tapas. Listo. La segunda salsa es mostaza. Abrimos los baldes. La sacamos y llenamos los dosificadores. Ponemos las tapas y la mostaza también quedó lista. El último componente para la hamburguesa es el queso cheddar en lonchas. Y bien, en estos tres días hemos preparado muchas hamburguesas, bollos cortados y tostados, queso, cebolla cortada, rodajas de pepinillo y, por supuesto, las salsas. Comenzaremos a armar con los bollos. Abrimos las mitades. Luego colocamos las hamburguesas. Una en cada bollito. Ahora las salsas. Primero rociamos la carne con ketchup. Y luego con mostaza americana dulce. Listo. Lo siguiente es la cebolla fresca. Colocamos un poco en cada hamburguesa. Ahora los pepinillos salados. Dos o tres rodajas por hamburguesa. Y finalmente el queso. Es muy cómodo cuando no hay envoltura en cada loncha. Colocamos una loncha en cada hamburguesa. Lo único que queda por hacer es cubrirlas con la otra mitad de los bollos. La primera tanda de Royal Cheeseburgers está lista. Las colocamos en el film. De esta manera tenemos una línea de ensamblaje para las burgers. Cada ingrediente se coloca en el orden correcto y las hamburguesas se arman bastante rápido. En total de un solo toro obtuvimos 480 hamburguesas enormes. Tan solo la etapa final de ensamblaje nos tomó 5 horas. Y desde que comenzamos con el toro hasta este momento han pasado 4 días. Al final resultó ser uno de los videos más laboriosos que jamás hemos grabado. Creo que definitivamente merece su like. Y seguro que se preguntan ¿cuánto cuestan estas hamburguesas? Calculamos el costo de todos los ingredientes y resultó ser 852 dólares. Por ejemplo, la misma cantidad de cheeseburgers en McDonald's nos habría costado 1423. Pero hay que tener en cuenta que la carne de McDonald's es la mitad de gruesa. Probemos finalmente nuestro enorme Royal Cheeseburger. Es muy delicioso. Queremos llevar estas hamburguesas a los niños necesitados. Por lo tanto, para que les sea más fácil de comer, colocamos las hamburguesas en papel kraft. Y las ponemos en un gran contenedor. Una hora después, las hamburguesas están empacadas y se pueden llevar al carro. Además, para acompañar, compramos muchas latas de Coca-Cola. Cuando los niños vieron el maletero lleno de hamburguesas y Coca-Cola se pusieron muy contentos. Y comenzaron a llevar todo a la mesa. Los niños más grandes repartían las hamburguesas entre los pequeños. Y finalmente, todos comenzaron a almorzar. Acompañando con refresco. Creo que estaban contentos. Y si reúnen en este video 200.000 likes, prometo inventar otro video super grande de este formato. Además, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse nada. Adiós a todos. Adiós a todos.